El alcalde de Paso de los Toros, Juan José López, está desconforme o está molesto con la empresa tercerizada de UPM. ¿Qué puede decir con respecto a eso? Que comparto la inquietud que tiene mi amigo Charo López. Lo hablamos el día lunes, se lo planteamos a las autoridades de la OPP, se lo planteamos a alguna gente de UPM que estaba presente en esa reunión, pero Charo se adelantó un poquito y salió con la vemencia que a él lo caracteriza porque lo que a él le pasa también me pasa a mí. Los vecinos nos paran, si yo saco mi teléfono y empezamos a revisar mensajes y es la gente pidiendo empleo, como me ha pasado hoy, no bien llegué. Entonces yo entiendo el planteamiento de Charo, lo comparto mucho. Hoy, a raíz de esas declaraciones que hizo Charo, que habíamos quedado en que íbamos a ir de a poquito conversando estos temas, en una reunión que tuvimos en la UTEC, me llamaron desde Finlandia la gente de UPM preocupada por esta situación, pidiendo que tratara de bajar un poquito la pelota, tratando de lograr que explicáramos que hay 230 y poco de trabajadores recién y otras razones más que debo comprender o aceptar. Inmediatamente llamé al ministro Murro para plantear esta situación. Me habló de la ley 18.516, que tiene que ver con el tipo de contrataciones que se deben hacer y a la vez, por el momento, por el momento, solo hay dos empresas instaladas, una empresa de salto y una empresa de flores y lo que nos está pasando a nosotros en estos departamentos de Tacuarembó y Durazno, en Paso de los Toros, en Centenario, ese tremendo problema de desocupación también se está dando en otros lados. Entonces hay otra ley que establece que las empresas no pueden contratar a nadie si tienen gente en seguro paro. Entonces, al tener gente en seguro paro, estas empresas primero tienen que contratar a los obreros que están en seguro paro y recién después tomar a otra gente. Yo creo que esto que hizo Charo, que nosotros en su pensamiento compartimos, es un llamado de atención para que la gente de Paso de los Toros, la gente de Pueblo Centenario, la gente de nuestra región centro general, tenga a la brevedad las oportunidades de trabajo que nosotros estamos esperando. Porque hemos puesto la cara muchas veces y no es porque simpaticemos con una empresa o con otra. Nosotros lo que debemos buscar es mejorar la calidad de vida de nuestra gente y pretendemos mejorarla a través del trabajo. Así que ahora hay que esperar nomás la resolución. Nosotros sabemos que van a ir apareciendo fuentes de trabajo, que los primeros que van a tener oportunidades son aquellos que tengan alguna especialización, que sean oficiales albañiles, oficiales herreros, oficiales carpinteros. Esa va a ser la gente que va a tener la primera oportunidad. Después los que no tenemos oficio, tenemos que aprovechar este llamado del Ministerio de Transporte, de Trabajo y Seguridad Social para tener esa oportunidad de prepararnos. Y además, debemos estar atentos a otras cosas. En este tiempo que implique la construcción de la planta, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar mucha gente nuestra para que los que queden en el trabajo durante 30 años no sean extraños, sino que sean nuestros propios vecinos. Bueno, muchas gracias. A la bordo.